Bueno, hola Jorge. Hola, ¿qué más? Bien, bueno, cuéntanos qué te ha dejado este curso de TGRED y en qué te comprometes. Mira, la posibilidad de encontrarme con pares, con gente que está trabajando en áreas similares a las que yo trabajo, y de enredarme. Y el compromiso es, desde el nodo propio nuestro, a dinamizar la escena musical. En principio en Bogotá, vamos a ver qué pasa a través de la red congreso del mundo. Vale, muchas gracias. Por acá, qué bueno. Bueno, ¿qué te ha dejado el curso TGRED y en qué te comprometes? No, la verdad ha sido muy enriquecedor estar acá. Ajá. No sé, pues es muy, muy, muy bueno, muy, no sé, mucho ver estar en contacto con personas abiertas a generar redes, a compartir. Como tú dices, a enredar y se han enredado. Ok. ¿Y tu compromiso? Muy positivo. Mi compromiso no es, pues, seguir con, seguir con la idea que, pues, que me trajo acá. Seguir adelante. Ok. ¿Por acá? Sí. Bueno. ¿Qué te ha dejado el curso TGRED? Muchas ideas, muchas propuestas, contactos, ¿sí? Como un inicio para empezar a trabajar. Ok. ¿Y compromisos? Compromisos hay muchos. Todavía hay mucho por hacer, hay mil cosas por hacer, hay mucho compromiso con el sector, hay que, mucho compromiso con la gente con la que se trabaja. Hay que, hay que seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Ok. Vamos por acá. Por aquí nuestro amigo que está en la, en las redes. Estoy publicando en TGRED el link que hemos liberado. Ah, mira tú. Para que lo compartan, lo disfruten y lo difundan. Bueno. ¿Y qué te ha dejado TGRED y en qué te compromete, aunque ya ahí lo vemos? Eh, pues me ha dejado mucha información, me ha dejado mucho ánimo para seguir haciendo cosas y me ha retroalimentado de muchas ideas bacanas que han salido acá y sobre todo buenos compañeros. Bueno. Chao. Gracias. Bueno, vamos avanzando por acá. Vamos a pasar a la mesa. Por aquí. ¿Qué nos ha dejado el curso TGRED y en qué te compromete? Pues el curso TGRED me ha dejado como ser más abierto con las personas. Cuando se colabora, pues se logran muchas más cosas. Impactar en más sentidos. Tanto para uno como para otros. Pues me comprometo a seguir con ese trabajo colaborativo y a involucrarme más con la industria artística y cultural. Ok, gracias. Vale. Bueno, y por aquí. ¿Qué? ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la iniciativa de hacer esto. Me ha gustado muchísimo compartir con la gente y darme cuenta que no soy la única o que no somos pocos los que estamos interesados en la gestión cultural. Me alegra mucho saber que hay mucha gente, hay muchas ideas, muchos proyectos y que se está formando como una red importante en Bogotá y en el país de eso. Muchas gracias. Y me comprometo a seguir con mis proyectos y a contactarme con ellos también para ser los más fuertes. Gracias a ustedes. Aprovecho. Por acá. Te tengo. Sófica. Dime. ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Bueno, le comentaba a Carlos que estaba súper contenta por la invitación y creo que nos va a ayudar a fortalecernos como organización y estoy muy contenta porque me encanta crecer como persona y conocimientos, adquirir conocimientos. Eso. Muchas gracias. Ok. Vamos por acá. Aquí tenemos otro integrante. Pregunta. ¿Cómo están? Bien. Señor. Vamos ahí. ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? ¿Qué te ha dejado este curso TGRED? A partir del curso me siento comprometido a estudiar mucho más, a ser un poco más concreto con la forma de hablar, cosa que no estoy haciendo en este instante. Y a aprender a enlazarme con personas que me pueden aportar para cada uno de los objetivos propuestos. Creo que eso es algo gratificante. Gracias. Por aquí. Mi amigo, ¿qué nos deja este curso TGRED y en qué te comprometes? Bueno, no, veo muchas cosas interesantes desde el diálogo con diferentes personas que están creando empresas, están creando proyectos. La forma como tenemos que persuadir a diferentes personas y comenzar a crear redes y contactos con todos ellos. Aparte, pues, para lo que me sirve para mí es estar en un proyecto igual de cultura, entretenimiento e información. Y me sirve para darme cuenta que estoy dejando mucha información para hacer qué puedo incluir dentro de mis proyectos y yo también aportar con el resto. Muchas gracias. Por aquí. No, sí. Tengo comida. ¿Qué te ha dejado el curso TGRED y en qué te comprometes? Me deja muchas inquietudes y seguir ayudando como a que el arte y la cultura se expandan mucho más y seguir trabajando en mis propios proyectos y que me da la oportunidad de que muchas otras personas me conozcan y conocer mucho más de lo que la gente sabe para seguir trabajando. Muchas gracias. Por aquí, nuestra amiga. ¿En qué nos comprometemos con TGRED y qué te ha dejado TGRED? ¿En qué nos comprometemos después de este curso y qué te ha dejado TGRED? Bueno, lo primero es que el objetivo que me propuse al iniciar la red lo pueda cumplir con todas las herramientas que adquirí acá en TGRED. Creo que fueron suficientes, además de la alegría, el cariño, la misma red que se armó acá, eso me permitirá, digamos, cumplir los objetivos y las metas. Muchas gracias. Por aquí. Por aquí. Lucía. Gracias. ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Me ha dejado buenas relaciones con muchas personas y me comprometo a continuarlas. Gracias. Mucho. Cristian. ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Primero, me ha dejado muchísimas expectativas, muchísima sabiduría, gente maravillosa como tú, compañeros acá, colombianos, bogotanos, hay gente espectacular, ganas de hacer muchísimas cosas y de seguir conectados con toda esta gente para poder conectar mucha más gente desde el aspecto cultural. Gracias, Cristian. Vamos a seguir. Domenico. Sí. Palabras. ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y compromisos? Pues que me ha dejado con un estado de ánimo muy positivo, con una evidencia humana muy grande y el compromiso es que si yo he llegado aquí, quiero guardar contacto con toda la gente que ha llegado aquí y seguir tejiendo leyes. Ok, gracias. Andrea, ¿qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Me comprometo a seguir amando mi causa hacia la música, a seguir creando, a seguir transmitiendo conciencia a través de ella y a no dejarme secar el alma con un sistema que me quiere vender, que la música es para consumir. Muy bien, gracias. Hany, ¿qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Esperamos un poquito. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, me dejó mucha alegría, me dejó conocimiento acerca de las redes y muchas ganas de trabajar en red. Muchas gracias. Guardián César, ¿qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Pues me comprometo a seguir tejiendo redes, a seguir haciendo, a trabajar por la sociedad y la comunidad sobre todo y me deja mucho conocimiento y capacidades para poder desarrollar con la comunidad. Muchas gracias. Ok. Por acá. ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Poquitas palabras. Poquitas palabras me comprometo. Pues me ha dejado como algo de mucha conexión, tanto social como virtual. He estado como tejiendo con la serie de participantes que han estado acá. Me ha parecido muy interesante. Creo que es la primera vez que vengo y ha sido como a complementar un poco mis ideas en mi cabeza, organizar mi cabeza mucho más de acuerdo al proyecto de Mercosur. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a volver aquí donde los de redes. Bueno. Buenas. Estimado, ¿qué le ha dejado el curso TGRED y en qué se compromete? Es muy interesante el curso de TGRED. Es chévere como encontrar personas que tienen las mismas inquietudes que uno. Yo ando comprometido con mi proyecto, obviamente, pero rico. También comprometerme en la cuestión de colaborar, que es muy importante, del trueque, del intercambio, de la interacción con los demás. Es importante y es importante también no perder como el contacto. Es como que no sea simplemente una fiebre de un día, de dos días, sino que la cosa siga funcionando, obviamente, con sus espacios y con todas las cosas que tiene que ver con eso, ¿no? Con los tiempos. Ajá. Porque no todo puede ser ni tan acelerado ni tan despacio. Ok. Muchas gracias. Aprovecho. Bueno, vamos. Aquí está Javier, que está escribiendo. Vamos a preguntar, ¿qué te ha dejado el curso TGRED y en qué te comprometes? Me ha dejado mucha rabia por no haber podido venir en el momento que era. He tirado a mi equipo, me da mucha rabia, pero bueno, al mismo tiempo afronto el compromiso y entiendo, o sea, como que me ayudó mucho a compenetrarme, a agarrarle más amor a la red con la que estoy trabajando, a conocernos más, a querernos más y como a realmente tomarte más en serio el proyecto. Creo que para eso fue que me ayudó. Muchas gracias. ¿Y compromisos? ¿Qué compromisos? ¿Qué compromisos asume después de TGRED? Ah, bueno, no. De trabajar muy duro para sacar adelante el proyecto que tenemos. Ok. Muchas gracias. Bueno. Lucía. Gloria. Gloria, perdón. Gloria, ¿qué te ha dejado este curso TGRED y en qué te comprometes? Bueno, me ha dejado un manejo claro a las tecnologías de la metodología. Me ha dejado muchos contactos, muchos amigos y muchos posibles. Tejedores de red con la propuesta colectiva que tenemos nosotros. Mi compromiso es seguir liderando procesos de red, seguir con el proceso de ideas al cubo, invitarlos a todos y seguir en contacto tanto con TGRED como con ellos y empezar a crear otros procesos colectivos. ¡Fantástico! 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 ¡Besos! Bueno. ¡Carlos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha dejado este curso TGRED y qué te compromete? Ok, me ha dejado mucha felicidad, muchísima felicidad. Estoy muy contento como de descubrir que se ha generado como un momento, como que hay una energía en la gente de hacer redes, de trabajar en equipo. Y mi compromiso es seguir trabajando como articulador para que muchos equipos se formen y saquen adelante sus proyectos. Me parece genial. Muchas gracias. Bueno, ya está terminando el curso TGRED. Están en el almuerzo colectivo. Y nuevamente queremos agradecer la realización de este curso en Bogotá a la gente del Ministerio de Cultura, de Ativoca, de Prana y quienes nos han también prestado este espacio, que es la gente de Hombre Mono. Bueno, queremos despedirlos junto con el Tendero Social, donde los participantes anotaron sus inquietudes, sus iniciativas y todo lo que proyectan al futuro en red. ¡Hasta la próxima!